Y con dos libras menos que abra el telóina, porque déjenme decirle que los Robertos vivieron empoderados en estas más picantes. Miren ese Roberto, no to-to-to-to, sino ro-ro-ro-ro, mi amor, Roberto ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro, Manrique, dándolo todo. No sé si me gusta más el cuerpo o el movimiento, esa caca que estás destilando en este video, pero de que te ves espectacular, te ves espectacular. ¡Carlos! ¡Chicos! ¡Cántenla conmigo, porque ahora hay que dedicársela al VIP de las más picantes, y es a Roberto. ¡Roberto, mi amor! ¡No, nuestro favorito, nuestro VIP, the one and only en la casa! Verdaderamente, señores, que a él hay que darle el premio del más picante del año, porque él sigue poniendo y publicando fotos en todos los lados, porque él quiere seguir saliendo acá. Si ustedes quieren ser VIP, así ganarse su premio, tienen que seguir subiendo fotos. Pero, ¿dónde está el señor directora? ¡Que me suene! ¡Suénala con gusto! A ella le dijeron y la criticaron, mi amor, que tenía las manos arrugadas. Ella dijo, puedo tener las manos arrugadas, pero el cuerpo lo tengo, mi amor. ¡Mamá J-Lo! ¡Mamá J-Lo incendió las redes sociales con estas fotografías en lingerie! Así es que se dice lingerie, lingerie, señores, en vividores, vividores. Y se ve espectacular. Yo ni metiéndome en el cirujano, mi amor, yo creo que yo quedo con el cirujano. ¡Si puede, con ejercicio! ¡Con el cirujano! ¡Con ejercicio! ¡Ay, Dios mío! Yo me voy a quedar... ¿Con quién me quedo? ¡Tá difícil! ¡Roberto, totototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Sin miedo, sin miedo. Cuidado. Cada quien eligen en casa, arroba en casa con Telemundo. Voten por su favorito. O favorita también. Claro, que está guapísimo.